Un nuevo video chicos, hoy estaremos jugando Roblox Pero chicos, antes les pido que se suscriban a mi canal Y que, bueno, dejen su like Y bueno chicos, comenzemos con el video Solo vamos a esperar que se una mi hermano Voy a hacer un peto Bueno chicos, ya mi hermano se ha unido al juego Entonces comencemos ya Eh, chicos, lo primero que voy a agarrar es mi look morado Que un día yo me los compré sin querer Y bueno chicos, ya vamos a comenzar Mi hermano se fue Y bueno, está jugando también Y también les quería decir que se suscriban Como dije en el inicio del video Y bueno chicos, y también que les dejen muchos likes Porque nuestro canal ya está a punto de llegar a los 200 suscriptores Bueno chicos, y tengo una meta extraño Y llegar a los 200 suscriptores Y bueno chicos, comencemos con el video Eh, no sé por qué dije que comencemos con el video Así que comencemos con el video Hermano, hola Hola, hola Y bueno chicos Eh, bueno Vamos aquí a agarrar este look amarillo Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver Hermano tiene los looks coloridos chicos Eso es lo que voy a intentar ganar Ok Ok, a ver, 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 a ver Hola, no tengo unos looks coloridos Mucho Sí, te voy a ganar Va a ir noob Chau noob Hola, estoy aquí Quiero pelear, quiero pelear ¿Quieres pelear? Me mataste noob Noob No soy noob Bueno, true, true No soy pro Hacker, hacker Sí ¿Pero fuego? No No Mentira Bueno chicos, voy a ajustarme un poco los audífonos, la verdad Sí, es que los audífonos me están fastidiando un poco No, no, están un poco grandes Me los voy a poner más pequeños Y bueno chicos, vamos a ver, a abrir estos looky blocks No vas a mi chetura Creo que te salió la cosa morada No, no, no vas a mi chetura A ver Venga, me canta, te voy a ganar Ok Bueno, te voy a ir si la verdad No me salió la cosa Ok, estoy yendo No, hola, no No me ganó Oh, no, no Le dices noob a toda la gente que es buenísima jugando Sí, entonces vamos, en serio, están buenos, ven, pelea conmigo No, eso que ahorita está muy cheto Está muy cheto por eso que tienes miedo Ah, no, eso No tengo miedo, tonto Tienes miedo de perder tus cosas, apuesto No, 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 no Ahora sí, venga Tonto Perdiste tus cosas No, creo Voy a chetarme Y a vengarme Ok, chicos Vengarte de qué, hermano? De ti ¿De mí? Hermano, ¿sabes que a ti no te escuchan? Sí, me escuchan No, no te escuchan, es que tú estás un poco lejos Sí El anterior video no te escuchan, no te escuchan nada Sí, no escuchan No Ya, y mi hermano se quiso volver a ti, la verdad, de repente Sí Porque tengo un look colorido No, 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 no No, 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 no Bueno, chicos Lo que yo iba a decir es que voy a estar enseñando a conseguir un evento que salió en Dropbox Entonces estén pendientes Pendientes Pendientes, sí O si no se van a perder una tropa gratis Por ejemplo, esto aquí Este sombrero de lobo, chicos Este sombrero de lobo, yo lo iba a enseñar, solo que era un código Y yo fui el único que lo tuvo Lo lamento No, 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 no fuiste el único El único Las personas lo voy a enseñar Sí Pues la próxima es, chicos Que consigo nuestros códigos Lo voy a sortear, ¿verdad? No, no, no es para sortear ¿No te acuerdas que todo el mundo tiene un código? Sí, pero no importa No, pero Bueno, el código que me den Sí va a dar Entonces, chicos Y si algún día puedo sortear Algunos de los juguetes Un código de juguetes También lo sorteo Sí, la última es Sortear un reloj Sí, ese Y mi canal Y mi canal Sí 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 Bueno, chicos Pero si algún día puedo sortear alguna cosa Algún código o algo Acéptelo Sí Y si también algún día puedo acercar un código Yo voy a intentar, chicos Consigir un código de Amazon Para Para ustedes Y bueno, chicos Pero olvidando ese tema La verdad, porque me ha pasado muy intenso Vamos a pelear No No Ok Y bueno, chicos ¿Qué van a hacer? Eh, matar a los amigos Bueno, no Te hice el que vamos a pelear Contro los amigos Sí Yo estoy sin hacer Estoy en el tema No Uy, está amigo mamarracho Oh, oh, oh Me matan Amigo mamarracho Muere, muere Cuando me diste mi espada Más no tienes miedo ¿Va? Bomba de humo Bomba de humo Amigo Hermano, ayúdame con este amigo Eres un escapadón Escapadón, eso ni siquiera es una palabra Escapatón Tampoco es una palabra Muy, eh, escapador Esto es una palabra ¿Le puedes decir fugitivo? Ah, vale Ah, no Se escapó Sí, se escapó Pero me lanzaste una cosa Y me la No, te la lanzaste a ti solo El amigo también que os sigo Oh Bueno, chicos Pero ahora me puse a pensar Y voy a intentar No sé Voy a intentar soltar un código ¿Verdad? Vamos a intentarlo ¿Verdad, hermano? Sí, vamos a intentar No sé si podemos El que vea el primero del video Se gana el código Sí El que lo vea primero El que primero lo consiga Sí, el que también lo primero lo consiga Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Lo prometemos, chicos Sí, pero sí Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y si se pregunta, chicos ¿Qué fue lo que pasó con mi parodia? No la pude hacer, ¿verdad? Sí, yo sí Si quieren ver Bueno, pero la haré la próxima Navidad, la verdad No, ya está hecha Pero todavía no la absolvió de publicar, ¿no? Hermano ¿Qué? Las niñas en cariño Ah, ¿verdad? Yo no había olvidado Bueno, entonces va a crear otro en 30 años, ¿verdad? Yo me creo otra para Navidad, ¿no? Así mejor Con villancico Mentira No, no, no Me ha pensado esa música Tom, tom Muérete, 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 muérete Ah, el culo ¡No! Disculpa, además Te odio Ah, entonces te lo esperas No Me odio, no quiero ser más Bueno, entonces, no O sea, eso ¿Ven que hay chicos? Fue sin cubrir 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 Bueno, chicos Y bueno Eh... Vamos a terminar No Soy super Saiyajin Ah, pensé que te voy a equipar El de perfecta zona No me hubiese sido chulo Chicos Eh... Miren Le voy a decir una cosa Es que mi avatar Eh... Yo le puse trompa 3D Y no se puede ver Mi camisa de YouTube Pero yo lo voy a actualizar Para que tenga mi camisa 3D Que te quite el carácter Y su humo A mi personaje, ¿verdad? Sí Suscríbanse con el canal de mi hermano Sí Y si quieren que haga un video Con mi hermano bebé También suscríbanse Y si quieren que haga un video De mi canal Con mi hermano Se pueden hacer un video Sí Y también por el premio Que estaremos a ver Sí, ¿cuál premio? El premio de todo lo que... Ah, sí, es verdad Yo también voy a hacer un premio Oh, no Me mataste Me mataste Pues si querés Te lo prometo Tú quiero matar a este pequeñito Bueno, nada más Gracho Me mataste Me mataste ¿Por qué mataste a este chiquitico? Ah, no Me mataste con una olla Con una panela Con esto de aquí Me olvidé el nombre Muérete señora Un sartén Pensé que eras otro ¿Otro qué? Un sartén No, no Era una olla No, es verdad Un sartén Una panela Es en portugués Sí, una panela Nosotros estamos en otro país Y nosotros Nosotros no hacemos Sí Pero mi hermano Hará un video De comiendo comidas venezolanas No puedes copiar mi video No, yo no La verdad Pero tal vez lo podamos Hacer al mismo tiempo No, no Después discutimos Eso, ¿ah? Sí ¡Uuuu! La maté Ay, chicos, suscríbanse Porque ya está cerca A mi cumpleaños Ahora es que falta, hombre Mi hermano no hizo un video En su cumpleaños Mala suerte que tiene No, yo sí hice uno ¿No? Sí, hice el de Sonic Ah, sí Solo grabó un shootcito Ah, mi hermano flow No, solo es mi cumpleaños No va para editar ¿Cómo crees que voy a editar rapidísimo Mi cumpleaños ya casi de noche? Pues editando Edita tu video ¿Puedes hacerlo? ¿Helicóptero? ¡Uh, estoy volando! Sí, estoy volando Y voló Helicóptero, helicóptero Hermano, ¿cuál es tu youtuber favorito? Helicóptero ¡Wuuh! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Dime! ¡No, mira él! Ok, ¿cuál es tu youtuber favorito? Dime, hermano ¿Qué decís, mi youtuber favorito es a Zenith? Ah, el mío ¿Qué tal cosas con vos? ¡Jajajaja! ¡Tíralo! ¡Wuuh! ¡Ladie! ¡Qué! 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 Bueno, ¿cuál es? No, no, somos team No, que no somos team ¿Por qué? Porque el novato es lo que yo lo debería ver ¡Uuuuh! ¡Torchetidísimo, viejo! ¡Uuuh! ¡Cuándo hay fue contra Isaías! No me salió, hermano No salió casi nada Pero sí salió una cosa hasta el cheto Yo sé, pero ¡Wuuh! Yo también te lo es para Iphone Yo sé, pero Tengo dos ¡No importa! Yo también por el de la mujer Tengo, claro Culpa Culpable de qué Toto ¿Usted una pistola hace también? Ah, si quiere me mata Vamos a ver si me puede hacer Ok Juntó un tonto espadita ¡Uuuuh! ¡Aaah! Ya tocó a Sanchez ¡Uuuuh! 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 Ok, chicos Esta pelea creo que la voy a ganar ¿Qué? Pero bueno, chicos Yo creo que hasta aquí GANÉ La verdad es que si ganó Es uno de los primeros videos de mi canal que le gana Pero bueno, chicos Creo que hasta aquí dejaremos este video, ¿verdad, hermano? Sí Bueno, chicos Y chao